Y esto se va hasta la Ciudad de México para mi amigo Javier Calleja Siente la diferencia No me ponía de acuerdo con mi corazón Nunca habíamos elegido juntos la misma opción Y apareciste con tu ternura que me dio seguridad Y me convenciste, ya no veo mi vida junto a nadie más Eres la indicada, estrictamente lo que yo buscaba La pieza que me hace falta para ser feliz Y no es contigo, ya no quiero nada Eres la indicada, con lo que quiero compartir mi vida Parece que te hicieron todo para mí Eres lo que mi alma necesita El amor perfecto, cuando planeaba una sorpresa para mí Sería el resto de ti No me ponía de acuerdo con mi corazón Nunca habíamos elegido juntos la misma opción Y apareciste con tu ternura que me dio seguridad Y me convenciste, ya no veo mi vida junto a nadie más Eres la indicada, exactamente lo que yo buscaba La pieza que me hace falta para ser feliz Y no es contigo, ya no quiero nada Eres la indicada, eres la indicada, con lo que quiero compartir mi vida Parece que te hicieron todo para mí Eres lo que mi alma necesita El amor perfecto, cuando planeaba una sorpresa para mí Y apareciste con tu ternura que me dio seguridad Y me convenciste, ya no veo mi vida junto a nadie más Y no es contigo, ya no veo mi vida junto a nadie más Eres la indicada, exactamente lo que yo buscaba La pieza que me hace falta para ser feliz Y no es contigo, ya no quiero nada Eres la indicada, con lo que quiero compartir mi vida Parece que te hicieron todo para mí Eres lo que mi alma necesita Un amor perfecto, cuando planeaba una sorpresa para mí Sentra sobre ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video